...haciendo esta raza, el hombre de Cuarto de Villa tiene, en que en Estados Unidos las calles venían Cuarto de Villa, y hacían cameras de esquinas. Tendremos aquí la vista a este precioso caballo, a dos grandes clientes de la escuela mexicana de clientes a México, un caballo color colorado, cabos de agroso. Las de adelante, para que nos vayamos adentrando a este mundo maravilloso que es el arte de la escuela, las de adelante son manos hacia otras partes. Es ozalmo posterior, color colorado, cabos de agroso. Aquí podemos observar la turbulencia que tiene el caballo Cuarto de Villa. Existen varios tipos de Cuarto de Villa, el caballo portador es muy chapado y mucho muy ancho, portador regalado. El caballo ligero es más ingresado y la masa más alta que ingresa, es muy alto para caberse. Este tipo de caballo que estamos observando, se distingue mucho por su gente, acuerden apreciar a ustedes la musculatura, la impresionante que tiene el caballo. Son caballos muy dóciles y descontrativos los cuartos de Villa, que sirven desde luego para la carrería, para paseo. Y como dije a mi anteriormente, el tipo de guardo en línea ligero, a la cabeza. Conciente los movimientos que tiene el caballo de Cuarto de Villa. Porque posteriormente vamos a ver lo que es un caballo español, para que vean como los movimientos son, por ejemplo en las manos, sus aires de elevación son más altos, sobre el pimiento de patas. Aquí en el apadrino, le podemos observar el pecho que tiene el caballo, la musculatura y los brazos. Por lo general, el caballo de Cuarto de Villa cuando esté entero, por lo general, se distingue que la frente se le hace una forma de ure, mostrando esa musculatura desde la cabeza, delante de las orejas, de la oreja corpita. Bueno, tenemos ya el siguiente trabajo.